Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisas, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Muchísimas gracias.